Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es un anfibio. Quizás has escuchado en la escuela o en tu universidad hablar sobre los anfibios. Aún tienes esa pregunta en tu mente. Estas pequeñas criaturas son muy importantes en el medio ambiente por su naturaleza. También demuestra el instinto de supervivencia que tiene algunos seres vivos para adaptarse a cualquier hábitat. Concepto de un anfibio La frase proviene del griego amphibius. Esta palabra da a entender que estos animales tienen un hábitat dividido entre la tierra y están sumergidos en el agua. La familia a la que pertenecen estos vertebrados son amniotas, ectodérmicos y tetrápodos. Se caracterizan por su facultad branquial, son larvas y cuando alcanzan la edad adulta, esa respiración se vuelve pulmonar. Además de esa alteración en el sistema respiratorio o la respiración cutánea. Se nota otros grandes cambios como lo pueden ser la aparición de extremidades y órganos de carácter sensorial que cumplen las funciones en ambos ecosistemas de tierra y agua. En sus pases tempranas que se conoce como la larval, que solo se puede gestar en un ambiente acuático. Las franquias que desarrolla en una edad temprana ayudarán a adaptarse en su vida marina hasta que sean mayores. En la existencia adulta, estos seres, a pesar de que aún dependen del agua, se vuelven un poco más independientes de ese ecosistema. Muchas especies desarrollan pulmones que funcionan como un sistema de respiración por la piel para el ambiente en el cual se adaptan. ¿Qué es un anfibio endémico? Previo a centrarnos en las especies de anfibios endémicos, abordemos la definición de endemismo. Es un término usado en biología para indicar que el reparto de una especie es minoritario en gran cantidad del territorio global y podemos conseguir dichos ejemplares en zonas específicas. Subsisten millones de razones por las cuales existen el endemismo en los anfibios. Este puede ir relacionado con los cambios climáticos drásticos que hay hoy en día. Con la contaminación ambiental que ha ido empeorando con el pasar de los años, el ecosistema de estos animales se ha ido reduciendo. La caza furtiva también ha sido un criterio a tener en cuenta en la destrucción del hábitat donde se encontraban este tipo de criaturas. El humano ha sido el desencadenante de muchos problemas para todos los animales. Ejemplo, la sobrepesca de los peces marlín o la destrucción de selva en la India amenazando el hogar del tigre de Bengal. ¿Qué tipo de animales son los anfibios? El grupo de los anfibios es grande, se puede identificar con los antes mencionados, pero a la hora de saber con exactitud qué tipo de seres son y se llega a la conclusión de que son animales con cualidades acuáticas y terrestres. A muchas personas les puede parecer un poco desagradables estos animales por su aspecto y por sus características, pero su rol en la ecología es muy importante. Los anfibios transportan materia y energía desde el agua hasta la tierra y viceversa, lo que ayuda a los ciclos naturales de la ecología. ¿Cómo surgen los anfibios? No hay una teoría muy acertada sobre el origen de los anfibios, pero se tiene ciertos indicios de cómo surgen los anfibios en el ecosistema terrestre. Quizás sea porque hace más de 365 millones de años atrás no había muchos depredadores. Existían vastas tierras donde ellos podían estar de manera tranquila y con comida para subsistir con eficacia. Con esas dos condiciones pudieron surgir. Los anfibios fueron el primer grupo de animales de la familia de los vertebrados en desarrollar patas y que consiguieran salir del agua para poder adaptarse a la tierra. Los arqueólogos han encontrado evidencias de antepasados de los anfibios que tenemos en la actualidad. Dichos fósiles datan de más de 365 millones de años atrás y el más relevante que se ha encontrado es el de un ancestro de los anfibios llamado sarcopterigio. Los sarcopterigios o conocidos como aletas carnosas se podían conseguir en el periodo desvónico. Este grupo de especies se caracterizaba por sus aletas ya que la mayoría se tienen forma de radios y ellos tenían una base ósea que permitió la posterior evolución de sus extremidades. Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like. Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.